A terminar con esta segunda mesa, la jornada de hoy, con la ponencia que lleva por título la aplicación de la técnica Legal Design para una mejor comprensión de los procesos civiles especiales de la ley de enjuiciamiento civil. Y esta ponencia va a correr a cargo de la doctora, la profesora Rosa Pascual Serrat, que además es también secretaria general de nuestra Universidad CEU Cardenal Herrera. Pues, querida Rosa, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, querida Lola. Bueno, primero agradecer, reiterar los agradecimientos que han hecho mis compañeras anteriores, tanto a los directores del proyecto como a las organizadoras por contar conmigo y luego también por la formación que nos han proporcionado, que la verdad es que resulta muy interesante. Bueno, yo imparto la asignatura de Derecho Procesal y muchas veces resulta compleja para nuestros alumnos, pues más compleja puede resultar para personas legas en Derecho. El ciudadano, ante un conflicto, se enfrenta en muchos casos a una normativa difícil de interpretar y creo que resulta muy importante el papel que pueden desarrollar los profesionales del Derecho para explicar, para facilitar esa comprensión, explicación que se puede llevar a cabo precisamente a través de esta técnica de Legal Design. Entonces, el objeto del proyecto que llevé a cabo con los alumnos no es sobre una materia concreta, es decir, no han trabajado los alumnos sobre lo mismo, sino que lo que se pretendió fue que los estudiantes convirtieran la regulación prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil en un texto que fuese comprensible y accesible. Entonces, tenían que explicar a sus compañeros, aplicando esta técnica, distintos procesos civiles especiales. Entonces, yo no les di un caso concreto para que ellos a partir de ahí lo resolvieran, sino que eran ellos mismos los que tenían que elaborar el caso, puesto que de esa forma tenían que tener previamente claro cuál era el objeto del proceso, quién podía plantear ese proceso, de modo que facilitaría también su comprensión. Entonces, para ello, primero se realizó una sesión formativa que llevó a cabo Sara sobre esta metodología. Después, los alumnos se organizaron en grupos y se asignó a cada grupo un proceso especial determinado y lo primero que tenían que hacer los miembros del grupo, pues era empatizar, comprender el procedimiento, es decir, ponerse en la situación del cliente, sintetizar la tramitación y las distintas posibilidades y cauces por las que se podía dirigir ese procedimiento, tenían que conocer qué se podía plantear el cliente y a partir de ahí, pues elaborar gráficas, árboles, mapas que pudieran facilitar esa comprensión. Entonces, primero era necesario una lluvia de ideas que cada uno de los miembros del equipo, pues plantease las dudas que podían surgir de la lectura del texto legal y realizar propuestas, para finalmente consensuar un texto final, que era la presentación que tenían que realizar al resto de la clase. De forma que cada grupo exponía y explicaba a sus compañeros el proceso especial que había sido asignado y de esta forma se retroalimentaban del trabajo realizado por cada uno, porque además los compañeros le preguntaban dudas como si se tratase del cliente que no entendía algo en el momento en el que le estaban indicando las distintas posibilidades de actuación. Entonces, para que llevaran a cabo este trabajo, se les indicó una serie de principios que tenían que tener en cuenta. En primer lugar, que tenían que llevar a cabo un buen diseño legal, es decir, que tenían que proporcionar las herramientas necesarias para comprender mejor la normativa, que tenía que ser visual y sistemático, de forma que se viera claramente cuáles eran los pasos a seguir y las distintas alternativas, luego que tenían que fomentar la relación de colaboración entre cliente y abogado, ofrecer siempre una vista de pájaro, es decir, dar una visión general de los distintos mecanismos de defensa, pero que no se trataba de trasladar solo los mecanismos de defensa, sino que era necesario que ellos indicaran cuál es la opción que consideraban más procedente y luego proporcionar distintos modos que permitieran al cliente personalizar su experiencia. Bueno, pues uno de los procesos especiales que se trabajó era el juicio cambiario y los alumnos primero explicaron unas nociones básicas de qué es el juicio cambiario, dónde está regulado, quién puede plantearlo y entonces plantean un caso concreto como si una persona va al despacho y les plantea cuál es su problema. Entonces, partiendo de ese caso concreto, lo que hacen es una presentación como esquema árbol de las distintas posibilidades. Entonces, en primer lugar, quiénes participan en el proceso, que sería a través del juicio cambiario, cómo se iniciaría ese proceso con la demanda y qué actuaciones se llevarían a cabo por el órgano judicial, qué posibilidades tendría el demandado y luego, en el caso de que hubiese oposición, pues cuáles serían los trámites siguientes. De forma que visualmente se viera claramente las distintas posibilidades que tiene y cuál sería el cauce que se seguiría dependiendo de la actitud adoptada por la otra parte. Entonces, yo creo que a través de este proyecto, pues lo que se ha conseguido, por un lado, es que el alumno adquiera una serie de competencias y habilidades en la medida en que no se ha estudiado de memoria el proceso, sino que ha tenido que llevar a cabo una lectura, plantearse en las dudas para luego resolverlas a sus compañeros. Se ha potenciado el trabajo en equipo, se ha mejorado la capacidad de interpretación de las normas por los alumnos y la comprensión de los textos legales en la medida en que lo tenían que explicar de forma comprensible. Han aprendido a reflexionar en cuanto que se han tenido que plantear ellos las dudas que les podía plantear su cliente y luego también la expresión oral. Yo creo que fue una buena experiencia que, de hecho, pues este año vamos a repetir con los alumnos de cuarto y este año vendrá además una abogada para participar en el proyecto. Y bueno, eso es un poco lo que hemos hecho. También la inexperiencia en la materia, pues lleva a que yo también vaya aprendiendo y cada año pues podamos ir mejorando en su aplicación. Y muchas gracias a vuestra disposición. Muchísimas gracias Rosa. De igual manera, qué interesante también el proyecto que has llevado a cabo con esta materia que no resulta nada fácil de igual manera y que además es con una gran trascendencia práctica, por lo que los alumnos me han encantado además esos mapas así conceptuales un poco, que además han tenido que hacer de igual manera los dos papeles, ¿no? O sea, como juristas y también como clientes, ¿no? O sea, que es la mejor forma también de ponerse en el papel y de entender las cosas. Así que, de nuevo, enhorabuena y muchas gracias por esta magnífica ponencia de igual forma. Gracias. Y con esto concluimos la sesión de hoy. No sin antes agradecer a todos los participantes en esta segunda mesa, que la verdad es que me lo han puesto muy, muy fácil porque se han ajustado a los tiempos y ya ha sido, la verdad, que un placer y un honor poder moderaros. Así que, muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Gracias.